Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy te enseño a hacer estos preciosos cuadros con unicornio. No olvides suscribirte al canal dándole a la campanita para recibir gratis todos mis tutoriales. Y si quieres ver este tutorial de hoy, quédate conmigo para ver el paso a paso. ¡Empezamos! Como materiales vamos a necesitar en primer lugar los patrones que como siempre los podéis encontrar en mi página de Facebook. En la sección de fotos necesitaremos papeles decorados, que también os dejaré algunos para que os podáis descargar. Y pegamento y tijeras y... ¡Ah, sí! Y un rotulador o marcador indeleble. Muy importante, indeleble. Empezaremos forrando el cartón para hacer el cuadro, haciendo el fondo del cuadro, mejor dicho. El cartón que estamos trabajando mide 25 centímetros por 22. ¿Eh? El del unicornio grande, el otro cuadro que es un poquito más grande, mide 27,5 por 21. Os dejaré en la descripción del vídeo las medidas para que así las tengáis a vuestra disposición. Bueno, pues como os iba diciendo, empezamos a forrar el cartón que mide de grosor medio centímetro y lo vamos a forrar con un papel decorado muy fino, ¿eh? Como si fuese una hoja. Yo os recomendaría que en este caso para forrarlo hagáis una fotocopia, ¿eh? Porque así el papel es más dulce para doblarlo y os va a costar menos trabajo. Os podéis servir también cualquier otro papel decorado. Por ejemplo, papel de regalo, un papel de regalo bonito o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bueno, pues ponemos pegamento. Como podéis ver, estoy utilizando pegamento en barra, o sea, más pegamento normal y corriente. Y forramos el cuadro, como veis a continuación. Ya tenemos el cartón forrado y a continuación vamos a hacer el unicornio. Mmm, yo he elegido una cartulina de color azul claro para hacer mi unicornio azul. Y en esta cartulina vamos a dibujar el patrón, eligiendo en la dirección en la que queremos poner el unicornio. Y una vez que hemos decidido en qué dirección la vamos a colocar, si mirando hacia la izquierda o hacia la derecha, pues en la misma dirección tenemos que dibujar, por supuesto, pues el pelo, o sea, la crin, el flequillo, el cuerno y también el ojito. Cuando vayamos a dibujar la parte central del hocico, ¿eh? ¿Veis? Yo no empiezo exactamente. Empiezo, por ejemplo, por la parte de abajo del hocico. Hago todo el contorno y vamos a terminar de dibujar el patrón justo donde empieza la parte superior del hocico. Os voy a explicar a continuación por qué hago esto. ¿Veis? Muy bien. Con la ayuda de un lápiz vamos a hacer el trocito que nos faltaba. Y ahora, ya con el marcador indeleble, vamos a repasar la línea y haremos los orificios nasales, pues de la forma en la que veis, si mi cabeza os lo permite. A ver, así. Porque así se hace muy bien y queda... Ay, es muy fácil de hacer así y quedan, pues, bueno, muy monos. Siento lo de la cabeza, ¿eh? Lo siento, pero no me he dado cuenta. Vamos a dibujar la crin y, como dije antes, recordad que tenemos que dibujar todo en la misma dirección, ¿eh? Siempre en la misma dirección, si lo ponemos hacia la izquierda, pues el pelo también tenemos que dibujarlo hacia la izquierda. Bueno, pues vamos a dibujar todas las piezas del patrón y luego ya volveremos con todo recortado. Antes de terminar de recortar las piezas, quería mencionaros que es importante que dejéis un milímetro o dos milímetros después de la línea negra. Eso quiere decir que recortamos no sobre la línea negra, sino uno o dos milímetros después de la línea negra. Esto lo va a hacer... bueno, creo que queda más bonito si lo hacemos así. Por ejemplo, como veis que yo lo hago, ¿veis? Que estoy recortando al lado de la línea, dejando un poquito. Ya tenemos todas las piezas recortadas y ahora vamos a montar la imagen del unicornio. Para ello, pues nada, ponemos pegamento en la crin y lo pegamos directamente en el cuello de nuestro caballito. Y así como veis, poco a poco vamos poniendo cada pieza. Ahora le ponemos el flequillo, luego el cuerno y luego ya vemos exactamente donde nos gusta poner el ojo y lo colocaremos allí. Ya que hemos terminado de pegar el cuerno, vamos a reservar el unicornio y vamos a empezar a dibujar las hierbas y los arbustos. Como veis, tengo diferentes papeles decorados con tonos verdes. Entonces voy a utilizar varios trozos para mezclarlos y que esto le den más vida a nuestro cuadro. En este papel verde voy a dibujar a mano alzada, pues una especie de arbusto que voy a colocar en el fondo del cuadro, en la parte inferior, para hacer el fondo de la vegetación. Y lo vamos a recortar de la misma manera que hemos recortado las piezas del unicornio, o sea, dejando un milímetro o dos milímetros después de la línea negra. Pues ya tenemos el arbusto recortado y también podéis ver que he dibujado también a mano alzada algunas hierbas. Entonces ahora vamos a pegar lo primero el unicornio para luego ya poder ir componiendo lo que es el paisaje. Pegamos el arbusto del fondo. Y después podemos componer dónde vamos a pegar las diferentes hierbas, pero en este caso no vamos a pegarlas aún, porque tenemos que ver primero qué flores vamos a hacer y cómo vamos a colocar las flores. Y así vamos dibujando flores a nuestro gusto, pues no sé, margaritas, tulipanes, las flores que se os ocurran. Vamos a recortar la flor y a montarla. Antes de montarla vamos a rizar los pétalos con la ayuda del lado de la tijera. Los rizamos y así quedarán más bonitos, más alegres, con más movimiento. Mirad qué linda ha quedado, ¿eh? Bueno, pues ahora tengo aquí más flores que he preparado con anterioridad y vamos a ver cómo vamos a colocarlas dentro del cuadro. Y si ya sabemos cómo vamos a colocar las flores, pues entonces podemos ya empezar a pegar la hierba. Y luego más tarde ya veremos los tallos de las flores, etcétera, etcétera. Ahora voy a dibujar los tallos para la flor azul y también para los tulipanes. Después cortaré las hojitas de las flores y las pegaremos. Pegamos el último tulipán con su respectiva hojita. Voy a cortar los tallos que sobran por ahí, aunque sí, bueno, podrían quedarse, ¿eh? También quedan chulos. Y ya por último vamos a hacer las estrellas, que las vamos a dibujar en la misma cartulina que hemos utilizado para hacer el cuerno del unicornio. Pues dibujamos varias estrellas de diferentes tamaños y recortamos. Y aquí veis ya el cuadro del unicornio terminado. No me digáis que no está divino. Os voy a enseñar a continuación los otros dos modelos que había preparado con anterioridad. Mirad este con el fondo azul. Es que, de verdad, es que son divinos. Son súper decorativos, tan fáciles de hacer como habéis visto. Y la verdad que es un regalo ideal. Ideal, un regalo ideal y bueno, para decorar y alegrar cualquier rincón de nuestra casa. Pues si este vídeo os ha gustado, por favor, dadme un dedito arriba. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros dando a esa campanita que se mueve para que os lleguen de forma gratuita todos mis vídeos. Os dejo a continuación algunos enlaces para otras manualidades de unicornios, por si os gustan los unicornios. Espero que estos tutoriales os gusten. Nos vemos dentro de muy poquito. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.